Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Gracias por esta oportunidad de compartir algunas cosas acerca de lo que casi nunca se le pregunta a los políticos, pero bueno, vamos a tratar de responder a estas preguntas con mucho gusto. ¿Quién es Felipe Jesús Cantú Rodríguez? Bueno, pues soy hijo de Ernesto y Domitila, soy una persona muy sonriente normalmente, me gusta sonreír, me gusta compartir la sonrisa y creo que es una de las mejores condiciones que podemos esperar de los demás y creo que cuando otorgas una sonrisa lo más probable es que te la devuelvan. Creo en eso como creo en Dios, creo en que la superación personal siempre está vigente, siempre está presente en la manera en que nosotros enfrentamos la vida. Creo también que buena parte de las condiciones de la sociedad pues están ahí porque alguien las hizo, creo que tenemos una gran herencia cultural, creo que tenemos una escuela a la que fuimos y que nunca hicimos algo por ella, la mayoría de nosotros estudiamos en escuelas que alguien más fundó, que alguien más hizo, circulamos por calles que alguien más elaboró, que alguien ordenó, que alguien pagó. Creo que hay mucho de la de un niño muy activo, muy callejero como hasta la fecha, sigo siendo bastante callejero, desde los dos, tres años yo ya me escapaba de la casa a conocer el mundo, que era la cuadra, ¿no? En donde viví en la Colonia Industrias del Poniente. Como en mi infancia no tuve kinder, sino que entré directamente a la primaria, no tuve esa oportunidad de tener una pre-primaria, pues la primera vez que fui a la escuela me temblaban las piernas, no sabía a qué iba, además me mandaron solo, no me llevó mi mamá a la puerta de la escuela, así que aunque vivía muy cerquita, pues no dejaba de ser para mí un misterio, un problemita. Jugaba con todos los amigos de las diferentes cuadras, no era yo muy selectivo de que fueran mis amigos cercanos, prácticamente interactuaba con todo el mundo y así pues jugamos a lo que jugábamos los niños en aquella época, a las canicas, al trompo, a la bebe leche, al calabaceado, a la capirucha, bueno, pues entre otras cosas, ¿no? Siempre había algo que hacer, siempre pues fuera una colonia pues razonablemente popular, así que siempre que tenía ganas de hacer algo, pues salía y siempre había alguien en la calle con el cual pudiera conversar. De niño, pues una de las tareas que me encargaba mi madre era barrer la calle, así que también eso me permitía echar un ojo de quienes andaban en la calle, terminar de barrer y buscaba con quién convivir, así que sí fui un niño muy... En mi comienzo pues fue con la primaria, lo había hecho hace un momento el primero de primaria, durante la primaria pues fui, creo yo, un buen estudiante, siempre estaba en los primeros lugares, cuando en la secundaria igualmente en los primeros lugares, después me fui a la prepa en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la prepa 3, que era un sistema abierto y eso me permitió pues ser, pues no autodidacta porque había mucho de talento escrito en los documentos que nos daban para guía de trabajo, pero pues no iba a clases, sino que yo estudiaba por mi propia cuenta, hice la preparatoria en un año, lo cual me permitía alternar con trabajar y estudiar, después me metí a la Facultad de Economía donde no me fue bien, ha sido académicamente mi peor etapa, no era el tipo de carrera que yo podía seguir, abandoné y me fui a estudiar Derecho, estudié Derecho en la Universidad Reggio Montana y ese es el título. Me ha tocado el combate a la pobreza desde Cedesol, donde fui coordinador de delegados, me tocó estar en Diconza, en una distribuidora de alimentos que nos tocaba atender 22 mil tiendas a lo largo y ancho del país en zonas de pobreza y particularmente de muy poca población, tenían que ser menores a 2 mil 500 habitantes estos lugares, así que para mí era un descubrimiento cada lugar al que iba a supervisar, pero tenía que asegurarme de que los víveres llegaran a cada uno de los rincones y si había una tormenta, un huracán, un temblor o un frío intenso en alguna región, teníamos que asegurarnos de que llegara el con qué cubrir las emergencias, pero sin duda la experiencia donde tomé las decisiones en las que podía influir más fue la alcaldía de Monterrey y creo que lo hice bastante bien porque en las condiciones en las que está la ciudad de Monterrey, buena parte de la infraestructura nos tocó hacerla a muchísimos alcaldes, pero en particular yo recuerdo mi trienio con muchísimo empeño, me sentí en algunos momentos esclavo de la ciudad y pues hay muchísimas tareas de las que me puedo sentir orgulloso, pero me ha tocado también trabajar en equipo, en muchísimas actividades, me ha tocado estar en labores deportivas, en labores sociales, en labores como estudiante, de hecho hoy día estoy estudiando una maestría en Derecho Energético en la Universidad de Reggio Montana, la misma universidad que me dio mi título de Ciencias Jurídicas, soy el mismo, no sé, no sé si soy el mismo, yo trato de ser lo más natural posible todo el tiempo, a veces me presiono cuando entro a la función pública y tienes muchas formalidades que cumplir, eso quizá te haga un poco más duro en cuanto a la forma de ser o de apreciarte, pero no tiendo a ser una persona amable y consciente. En la propia casa, tuve una juventud temprana muy rara porque yo leía los periódicos desde muy chavito y veía la problemática, o sea, leía las columnas políticas, me acuerdo, desde entonces aprendí a leer a algunos autores que todavía están vigentes como Catón, pero veía otras cosas y checaba lo que pasaba en el Congreso, yo creo que lo primero en lo que pensé como servidor público en ser fue en diputado y lo logré, fui diputado local y diputado federal en dos ocasiones, pero antes de eso fui regidor. Creo que el servicio público enaltece, es una manera de dar algo de ti a los demás y que puedas compartir lo que sabes, tu talento, usarlo para beneficio de los demás y creo que todos deberíamos participar en la política, no solo quejarnos de los políticos, que eso es algo que normalmente ocurre, yo sugeriría que todos aquellos que piensan en un mundo mejor debe de contribuir de alguna manera. Tenía cuatro años, mi mamá fue candidata a regidor otra vez. En 1982 mi mamá fue candidata a la alcaldía de Santa Catarina, entonces la participación política de mis papás siempre estuvo vigente, siempre estuvo presente en la vida familiar y por ahora pues mi esposa me ha acompañado, me estuvo acompañando en la campaña y por cierto a ese respecto, pues en la campaña tuvieron una participación activa mis hijos, mi esposa, todos metidos en tratar de convencer a la mayor cantidad de gente. Objetivos que me puse, pues el objetivo era ganar evidentemente, pero sobre todo había que concientizar a la mayor cantidad de gente posible, creo que en alguna medida lo logramos y ahora se nota más, cuando apreciamos los contrastes entre quien gobierna y quien debió gobernar según algunos. Yo siempre dije en la campaña que no hay tal independencia, de hecho quien no participa en un partido político normalmente tiene menos independencia, porque aquellos que le apoyan tienen mayores exigencias, mayores demandas, que lo que podría tener un partido político no tiene quien le supervise, no hay alguien que esté preparando las cosas, creo que el hecho de que se haya satanizado a los partidos políticos no quiere decir que haya una dependencia del partido político, hay gente buena y mala en los partidos políticos, como hay gente buena y mala entre los que no pertenecen a partido político alguno, igual pasa con las religiones, hoy tenemos un gobernador cuyo nombre independiente, pues se ha abusado de él, porque creo que no es así, la formación priista de toda la vida la sigue teniendo, eso no ha cambiado y también se nota en el estilo de gobernar, un estilo fuerte, al estilo del viejo PRI, creo que en ese sentido ese es el perfil de gobernador que tenemos, no es muy diferente de lo que tuvimos hace 20 o 30 años como gobernantes, todos ellos del PRI. La condición que tiene Nuevo León amerita mucha más atención, se necesita que se esté participando de manera directa, que se esté supervisando cada tarea de cada uno de los funcionarios, doy un ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que se justifique que después de varios meses de estar en el poder, se diga que no teníamos el control de los penales, y ahora resulta que después de una matanza, la más triste de la historia de los penales en nuestro estado y en el país, pues se diga es que acabamos de tomar el control, porque en estos meses no lo teníamos, entonces ¿qué se hizo durante todos estos meses? El candidato denominado independiente tuvo mucho que ver con la identidad, él señaló que el PRI era el equivalente a Rodrigo Medina, y que el PAN era el equivalente a Margarita Arellanes, si bien eso absolutamente es falso, porque hay gente buena y mala en los partidos políticos, y hay gente que podemos hacer bien las cosas, y ya lo hemos demostrado cuando nos ha tocado estar al frente de una responsabilidad, creo que esa manera de trabajar la campaña le sirvió muchísimo, Jaime aprovechó muy bien la comunicación para mostrar que había que darle la vuelta a los partidos políticos, eso no ocurrió en las alcaldías, por ejemplo, y se dieron cosas tan singulares como que el equipo de Rodrigo Medina salió ganón, porque ganó por ejemplo Monterrey y Guadalupe, entre otros, ganó el equipo que en el PAN gobierna hacia el interior del partido, ganando las alcaldías a Nicolás, Santa Catarina y San Pedro, en el Congreso del Estado están representados los grupos de Rodrigo Medina, principalmente del PAN, los grupos en el poder del PAN mismo, y en las diputaciones federales ganó el equipo de Peña Nieto, porque tuvo la mayoría que necesitaba, creo que dividieron y lograron su objetivo, creo que esto es parte del nuevo escenario político que estamos viviendo, y del cual yo esperaría que estemos aprendiendo también para garantizar que tengamos un mejor futuro. La campaña conoce muchas de las realidades o confirma lo que a veces se piensa que existe, nunca tan de cerca como lo vive la propia gente, pero lo que más te enseña en la campaña es lo que la gente te dice, yo encontré necesidades impresionantes en materia de discapacitados, al ir a tocar las puertas de las casas, ahí sí encuentras a los discapacitados, no salen a la calle porque batallan mucho para trasladarse, para moverse, no hay una banqueta con continuidad para ruedas, o no tienen unas muletas, o no tienen una prótesis, o no tienen manera de salir adelante. Las necesidades de agua en el sur del estado, pues mientras se hacen proyectos costosísimos, no se atienden las verdaderas necesidades que son muy puntuales en cada una de esas comunidades. El desperdicio del dinero, perdón, en cuanto a lo que hace el gobierno con él, creo que le ha faltado sensibilidad a nuestros gobiernos de los últimos 10 o 15 años, al no focalizar en la problemática social que se tiene. Creo que si se gobierna con la lógica, bueno, yo tengo un despacho, en el despacho realizamos cosas de servicios legales, pero también trabajamos mucho en integrar proyectos, particularmente en servicios de energía. Promuevo sistemas de perforación petrolera, promuevo sistemas para limpieza o desincrustación o antiincrustantes en los tubos, como los que conducen agua o petróleo. Le doy servicios a algunas empresas para participar en proyectos, hago integración de proyectos mismos, particularmente enfocados en energía, pero participo también en otro tipo de servicios cuando me lo solicitan los clientes. en esto que yo realizo, pues es de lo que vivo y me siento muy contento de estar en el sector energía, del cual sigo, pues incluyendo a gente y tratando de asegurar de que todos tengamos una ventaja de esta evolución de la reforma energética que le está dando nuevos nichos de mercado al sector de la energía en México y por supuesto, lo que se está viviendo hoy día en Nuevo León. A mí me parece que Nuevo León merece toda nuestra atención y que todos debemos hacer algo por Nuevo León. Y para hacerlo se necesita buena voluntad, no se necesita ser experto, no se necesita ser político de profesión, ni tampoco se necesita que alguien nos venga y nos ruegue que lo hagamos. Está a nuestro alcance desde no tirar un papel o contribuir con una idea o escribirle a alguien o darle una opinión a alguien que está en el servicio público o simplemente desde la parte académica. Todo eso nos corresponde porque somos parte de esta sociedad que nos ha dado tanto y que ahora tenemos que devolverle parte de lo que nos da. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros nietos, cuando los tengamos o quienes ya los tienen, ameritan que hagamos algo para que la sociedad sea mejor que la que recibimos. Así que quiero hacer esa invitación muy específicamente a los nuevoleoneses de que hagamos algo por Nuevo León. Muy especialmente a Vanessa Saray Martínez, a quien le agradezco esta oportunidad y quiero felicitarle por este blog, por esta composición de ideas, por este mosaico de ideas que estás generando y quiero... Les mando un abrazo, muchísimas gracias por escucharme o por leerme. Hasta pronto.